Parece estar encaminado al proyecto de despenalización de la marihuana en una sesión histórica. El Senado aprobó el proyecto que reducirá las penas por posesión de menos de 14 gramos de marihuana al proponer que el castigo sea una multa que comenzaría en 100 dólares en lugar de una pena de cárcel de 3 años. La medida pasó con el mínimo de los votos requeridos en una votación 14 a 12. El autor Miguel Pereira transformó su proyecto original que proponía despenalizar la marihuana tras escuchar a más de 50 personas en vistas públicas debido a que el consenso fue que 3 años de cárcel por una posesión mínima de marihuana es desproporcionado y no cónsono con las penalidades de la mayoría de las jurisdicciones en los Estados Unidos.